Los toros de Luis Ángel Firpo lograron sobre lo último empatar ante Platense 2x2 en el estadio Antonio Toledo Valle de Zacatecoluca en el juego de ida de los cuartos de final del presente torneo. Ese resultado lo dejan atrás y piensan en el juego de vuelta de los cuartos de final a disputarse este fin de semana frente a Platense, serie abierta, pero en Usulután en los últimos juegos lograron victorias. A eso le apostarán en dicho encuentro. Nosotros sabemos lo que nos estamos jugando, nos estamos jugando el pase a semifinales el cual nos permitiría estar ya más cerca del objetivo claro que nos planteamos desde el inicio del torneo. Ahora sabemos que Platense tiene su fortaleza, ha hecho un buen torneo a pesar de que es el equipo que había ascendido a primera edición pero igual esto aquí ya queda atrás, el torneo regular hacerlo a un lado y pues sabemos que el fin de semana nos jugamos el último cartucho pues si primeramente Dios ver de las cosas nos salgan como esperamos. Siempre el equipo que está de local tiende a buscar el arco rival más insistente al equipo visitante igual yo creo que Platense va a tratar de venir a plantarse bien acá a cerrar los espacios y esperamos que primeramente Dios las cosas se nos dejan a nosotros y podamos estar en la semifinal. El plantel sufre las bajas de Kevin Sagastizado desde la jornada 20 cuando en Usulután derrotaron al Atlético Marte 2 por 0. Jefferson Polillo que estará afuera por 15 días seleccionó en un entreno previo al juego ante el Deportivo Águila en el cierre de la fase de clasificación. En el juego de ida ante Platense fue expulsado Álvaro Lizama sin embargo se cuenta con un plantel que puede dar la pelea para conseguir el objetivo de avanzar a la semifinal se debe estar concentrados y evitar irse a la tanda de penales. Últimamente en casa pues lo hicimos fuerte, lo hicimos fuerte ganamos varios partidos que fueron muy importantes, muy importantes en el torneo sabedores de eso y tenemos que aprovechar, tenemos que aprovechar nuestra localidad y sí, sabedores que va a ser duro, va a ser duro el partido contra Platense, el partido de vuelta. Sabíamos que esto para nosotros iba a ser un fuerte aquí en casa, ahora en esta fase mucho más aún esperamos que esto sea también el comienzo para el día sábado o domingo que nos toque volver a enfrentarlo de la mejor manera y poder sacar una victoria. Creo que estamos obligados a salir a ganar más aquí en casa esperamos primeramente Dios, como te digo, estar concretos en todas las líneas y poder sacar los tres puntos aquí en casa. En la fase de clasificación Firpo se quedó con una serie venciendo 3x2 en Usulután y 3x1 en Zacatecoluca, el Platense. Vienen de empatar 2x2 en el de ida. Serie abierta de registrarse un empate. Podrían irse incluso a la tanda de penales. Los toros del Luis Ángel Fipo esperan el apoyo de su afición para obtener la victoria ante Platense y así acceder a la semifinal para la polémica con Coreas.